Tienes un poquito de leche, pero me has dicho que eso no sabe muy bien, ¿no? No, sí sabe muy bien. Sí sabe bien, directo así de... ¿Por qué me corra? ¿Para dónde? Ay, me da un poquito de... ¡Eso! ¡Pero está caliente! La ve, es caliente la vaca. A ver, otro poco más. ¡Ah! Esto me trae recuerdos de otras cosas. ¡Gracias!